Señores, sí, ustedes cuando vienen caminando por la costanera van a ver un ancla, ¿eh? Muy bien, es todo un tema aparte que después te lo vamos a contar. Justito enfrente de esa ancla única que hay, bueno, ahí se encuentra como es este restaurante y parrilla El Ancla, del cual vamos a hablar con Ariel Andrés, o Andrés Ariel. Andrés Ariel, en realidad. Andrés Ariel. Papá es Andrés Domingo, yo soy Andrés Ariel. Mirá vos, mirá vos. Che, un placer como es este. Y bueno, vamos a charlar entre nosotros. Andrés, tenemos mil cosas. Sangré joven Domingo, como es tu viejo, ya llevaba añares de acá, es un tipo de años de la costanera. Evidentemente vivió muchas cosas, especialmente con la caña y como es con inversiones y con el trabajo diario, abierto de lunes a lunes, sábado y domingo, al mediodía. O sea, sábado y domingo, perdón, viernes y sábado, un lugar abierto para cenar. De noche, generalmente explota, los sábados, pero después, bueno, la cotidianidad de lunes a viernes es distinta. Uno sabe que acá hasta las 4 de tarde y después corta todo. Pero bueno, siempre rescato que mis viejos acá, laburando acá, o sea, juntos, son una parrilla de familia, en realidad. Sí, es un emprendimiento familiar. Funciona siempre así, eso es lo que uno siempre, o sea, lo que la gente afuera viene y ve, dicen, che, pero qué onda, son todos familia. Sí, y lo que no somos familia, somos gente conocida del riñón, que nos conocemos todos, no hay, está por otro posibilidad. O sea, que la manufacturación de lo que la gente come, como es natural, es hecha aquí. Sí, 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 los proveedores, a ver, todos interactúan con mi viejo, mi viejo sabe lo que trae, y aparte, bueno, mi viejo carnicero de oficio. Ah, mira, no sabía, no sabía qué domingo era carnicero de oficio. Mi viejo carnicero de oficio, entonces, de carne, entiendo un montón. Ah, claro, sí, sí. Sabe. O sea que, bueno, por eso inclusive montó, hace sus propios cortes. Todo, él tiene la cortadora y con la cortadora arma todo de cargo, él está acostumbrado ya. Claro, claro, claro. Mirá, no sabía que era carnicero, mirá, mirá, o sea que tiene, antes vendía la carne cruda a la cocina. Claro, tenía, claro, pasó de la carnicería. Tenía la carnicería en Guido y Solís, antes, en su momento, no sé si... Mirá, no, no, no. Claro, Guido y Solís acá, quién es, o este ya es, ¿no? Quién no es este, sí. Cruzándolo, ahí. Contame, Andrés, cómo es este, si bien estás acá acompañando a tu viejo los fines de semana, pero tenés una actividad semanal diferente, que es, como es este, vos sos profesor de historia y de geografía, creo. Sí, de geografía, de historia me falta un final, que bueno, estoy ahí, a ver, digamos que tengo el 99% de las materias y me falta la titulación. Ajá. Sí, a ver, realmente yo me dedico a lo mío y les doy una mano a mis viejos porque esto es familiar. A ver, yo a veces le digo, me tomo el palo, le digo, me tomo los fines de semana, y me dicen, no, 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 ¿qué? Tenés que estar acá, no tenés que dar una mano. Así que... Y aparte, como es este, yo veo que tenés buena marcación, como es, estás bien armadito físicamente, esto no lo hiciste en el jardín infante. Bueno, también soy instructor de musculación, laburé en un gimnasio de centro de química, en Bodytech, le mando un abrazo a mi amigo Franco, que también siempre laburando, otro de los laburantes que se rompe el lomo lunes a sábado, uno sabe lo que es estar ahí todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque lo he visto y lo conozco, y sé lo que es y lo he bancado también, de estar ahí unas horas. Y bueno, yo hice el curso en el IPEF, el IPEF acá, en lo que es el Club Quilmes Oeste, lugar ideal, si alguno está pensando en hacer un curso de musculación, nutrición deportiva, no tengan duda que el IPEF es lo mejor que tiene Quilmes. Yo soy zona sur, diría, pero el otro está en La Plata. En lo que es la zona, no duden que es el mejor, el IPEF. Y bueno, yo competí físico-culturismo en 2019, categoría menfísica, la más chica de todas, salí segundo, obviamente, a ver, laburando en el colegio, salía del colegio, y me iba a laburar el gimnasio, salía del gimnasio, terminaba de entrenar, me venía para mi casa, me preparaba los tapas, y al otro día, arrancar de vuelta. O sea, ya lo que es, de la mañana hasta la noche, haciendo cosas, ya uno se va acostumbrando. Cuesta salir de esa dinámica. Vamos a explicarle a la gente que cómo es la formación física, también tiene que ver con los nutrientes que nosotros ingerimos, cómo es con la alimentación. Entonces, wow, de pronto dije, vos fíjate, ¿no? Este Andrés, profesor de educación, geografía, cómo es física... Instructor de musculación. Instructor de musculación. Nutrición. ¿Cómo se combina todo? Pareciera que, si lo miramos de lejos, como que está todo separado, pero si lo miramos muy de cerca, todo se va terminando uniendo, ¿no? Por ejemplo, me encanta porque, bueno, cuando hablamos de evolución, de querer, nosotros estamos con el trabajo de poner en valor la ribera, porque es gracias a la costanera, gracias a lo que tenemos acá enfrente, que es bello, podemos, este, Quilme se hace turístico. Esto tuvo mucho glamour y tenemos una historia hermosa para contar, hermosa para contar y para mostrar, ¿no? ¿Vos como profesor de geografía y cómo es historia? Contame, tenés acá parte de la geografía donde se forjaron los acontecimientos de, por ejemplo, del almirante Brown con el combate de Quilmes acá enfrente, con las invasiones inglesas. En ese marco, ¿cómo te pones, y de pronto hacer una caminata por el río, yo lo estoy mirando ahora, ¿qué te da eso? Nada, cuando pienso que Berford, que es básicamente el comandante general, que llegó en 1806, llegó acá, estuvo acá enfrente, y uno sale y ve el áncala, lo naturaliza de una forma, me voy diciendo, a ver, acá pasó uno de los sucesos históricos que marcó el comienzo de la caída del virreinato del río de la Plata y la posterior independencia. O sea, cuando uno lo piensa históricamente, a ver, estamos parados frente, qué sé yo, a una torre de París acá enfrente, por favor, claro, uno se lo piensa y dice, no estamos parados en cualquier lugar, no, ahí enfrente, y uno camina como si nadie, hacia el ancla, el ancla de desembarcar los ingleses en 1806, y no en un momento cualquiera, porque esto también es muy interesante, hay que entender lo que pasaba en Europa. Yo lo que veo es que el latinoamericanismo, esta idea de generar una historia latinoamericana por fuera del mundo, es no entender que nosotros somos occidente y somos la consecuencia de lo que pasaba en otros lados. A ver, acá los ingleses llegaron porque el imperio napoleónico, o sea, las guerras napoleónicas, dejaron maniatada Inglaterra por tierra. Entonces tenían que buscar otros caminos después de Austerlitz y Trafalgar, 1805, 1806. Ante eso, ¿qué hicieron? La expansión ultramarina. Y ahí es cuando llegan a lo que es el puerto de Buenos Aires, a acá, a acá frente. Desembarcan acá, dejan el ancla y empiezan a patear para lo que hoy es Capital Federal, bueno, todo lo que conocemos como microcentro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero ¿qué pasa? Nosotros decimos, pero hasta allá se fueron y si hasta allá va todo derecho, es una llanura. Patearon derecho, pasa que nosotros ¿qué tenemos? El urbanismo, el cemento, las casas, las elevaciones, los edificios. Entonces no lo vemos. Pero en realidad le dieron todo derecho y llegaron al toque. Por eso como tiene mucho que ver con nuestra barranca, que también tiene una historia, porque de ahí se vigilaba la costa. Esta costa, tenemos que decir que aquí, como es cuando venga la gente, hay que contarle, ¿no? Que este era un puerto de piratones, porque acá como se contrabandeaba el cuero, todo lo que nosotros, los que inclusive los indios y los negros... Bueno, es muy interesante eso también, porque justamente de lo que se jacta en los españoles es que no fueron esclavistas, contrariamente a lo que fue el reino de Portugal con el imperio del Brasil y lo que es Brasil. Y nosotros estamos pegados justamente en esa raya. A ver, la banda oriental fue el territorio que separaba o terminó de separar Uruguay, inclusive actualmente ambos territorios. El conflicto que había entre portugueses y españoles y la lucha por los monopolios económicos. Que, insisto, y esto me gusta que quede en claro, cuando se llevaron el oro, la plata, está bien. Pero ¿qué hicieron con el oro, la plata y todo? Financiaban las guerras de religión en Europa. O sea, el verdadero conflicto, la verdadera matriz es la lucha por imponer un dogma, una visión del mundo única, indiscutible, basada en la cristiandad hispánica. Nosotros somos hijos de eso. Yo a veces lo veo en perspectiva y digo. ¿Somos hijos? Somos hijos de la cristiandad hispánica. Ah, porque muchos otros opinan que somos hijos de otra cosa, pero bueno. No, yo creo que... Me gusta ese título como me pusiste. Yo creo que si hoy... Argentino, hijo... No, ya está. Yo creo que si hoy... Escuché lo que voy a decir que por ahí está chocante. Si Perón, Fidel Castro y Franco me escuchan, me miran y me dicen yo coincido con vos. Escuchá lo que estoy diciendo, ¿no? Inclusive nuestros próceres, a ver, San Martín, Belgrano, ellos reivindicaban la religión cristiana, cristiana católica. Ellos no discutían esto. A ver, acá cuando hablan de Quiroga, caudillo importante, Facundo Quiroga, como lo fue, era religión o muerte. Era el lema de Quiroga cuando iba a combatir. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de cosas muy importantes. A veces lo veo como diciendo... Sí, de Facundo se habla de Sarmiento y el libro, pero no se habla de lo que pensaba respecto a los valores. Claro. Rosas también. Rosas me daría un abrazo incluso, creo. Evidentemente, como es, tiene mucho que ver con la religión. Por ejemplo, Quilmes era uno de los, creo, seis o de seis a ocho curatos que había en Buenos Aires, ¿no? Antes eran todos curatos los que nos gobernaban, ¿eh? Y Quilmes fue uno de los curatos que después, bueno, se enojaron como es cuando le empezaron a quitar tanto poder y se generó una política. Empezaron a votar y, bueno, quién es el primer ciudadano de Quilmes, por ejemplo, que fue un juez. Y después, años posteriores, bueno, nace el primer municipio del lugar, ¿no? O sea, ciudad madre, como es, es una ciudad madre, Quilmes. Entonces, bien, ¿cómo es este? ¿Qué cosa, no? Te apasionás cuando de pronto comparás un poco, veo que te apasiona, ¿no? El hecho de estar en un lugar con acontecimientos tan importantes. ¿Nació la patria, puede ser? O sea, es el comienzo. Y, a ver, esa es una visión muy nacionalista de la cual no podemos escapar porque yo soy partidario de que, a ver, no se puede escapar de las raíces del todo. Pero sí creo que fue el primer paso que el criollaje dio para levantarse contra ciertos sectores con los que no compartía valores. En ese sentido, a ver, hubo un sector importante que dio respaldo y el visto bueno a la colonización inglesa en 1806 y 1807 y hubo un sector importante que dijo, no, esto no funciona así porque no tiene los mismos valores antropológicamente hablando que nosotros. Pero al fin y al cabo es lógico porque no tiene mucho que ver, a ver, el sisma o las religiones protestantes con los valores de la cristiandad hispánica, con la contrarreforma. Acá lo que llegaron fueron los contrarreformistas. O sea, acá las misiones jesuitas que llegaron, que fueron muy importantes en el Virgenato del Reino de la Plata, venían con la idea de San Ignacio de Loyola de el unanimismo político, cultural y religioso. No con el hecho de decir, bueno, que cada reino tenga su religión particular y que los ciudadanos elijan dónde quieren vivir en base al rey que tengan. Como pasó en lo que es el norte de Europa, en lo que es el Sacro Imperio Romano. Bueno, acá no fue así. Acá la cristiandad se mantuvo totalmente pegada, unida a la política. Era política y religión. Entonces, es una cuestión lógica también que se termine unificando de esa forma. Sí, sí, sí. Los ejércitos tenían sus patronos. Tal cual. Respondían a eso. Pero vuelvo a lo de antes. Cuando uno empieza a tomar a los caudillos, a los próceres, son todos cristianos católicos. No había muchos laicos seculares. Entonces, es lógico, es un acto de reflejo al fin y al cabo. No estamos tan lejos, porque son nuestras raíces y no se puede escapar tan fácil de las raíces. Contame, en aquella época, esto era en 1771, cuando se pone la primera capitanía acá, que hoy es prefectura nacional y sigue trabajando desde esa época acá. O sea, de pronto todas estas playas eran de mercantiles. O sea, acá estaba el contrabando y especialmente el contrabando de negros. Que acá en la barranca se había hecho un galpón para, como es, que habitaran los negros e inclusive ahí se vendían. De ahí en más, de ahí en más, con la llegada de los ingleses, creo que fue después o antes. Ahora ya, usted me lo sabrá decir. No, las asimaciones ingles son posteriores. La libertad, como es cuando se decreta pueblo libre y soberano. O sea, que todo como es poblador de Quilmes era libre y soberano. Eso en realidad se declara con la asamblea del año 13. Ya, 1813. Ya, a ver, casi al fin de las guerras napoleónicas, acá lo que se trata de hacer es básicamente replicar ciertas cuestiones de lo que pasa en Europa. Inclusive en 1812 nosotros tenemos la constitución de Cádiz, que fue cuando España básicamente trata de generar una apertura política no tan restrictiva respecto a los criollos de América. Pero finalmente eso no termina prosperando y bueno, acá en América, las sucesivas asambleas eran para tomar medidas. La asamblea del año 13 lo que marca justamente eso, el hecho de tener libertos, los hijos de los esclavos libres. Que después, bueno, eso se va a terminar rectificando y se va a terminar manteniendo. O sea, ¿eso se dio parte de Quilmes? A ver, exactamente no lo puedo decir, pero calculo que si la asamblea regía en todo el virreinato, va a incluir a Quilmes. Claro, claro. Ah, no, por lógica. Por lógica. Entonces aquí dejaron, como es, ya no había más esclavos. Inclusive eso le afectó a los indios Quilmes, porque entraban con los indios Quilmes. Los indios Quilmes en realidad llegaron mucho antes. Los indios Quilmes vienen... 1666. Vienen perseguidos por el sistema de ciudades fuerte de los españoles. ¿Qué hacían los españoles? Los españoles avanzaban sobre el territorio americano y iban dejando nichos o ciudades donde poder refugiarse y seguir avanzando. Y así los trajeron desde Tucumán hasta lo que es Quilmes hoy. Sí, sí, sí. Pero en realidad tiene que ver con esta variable. El hecho de generar ciudades fuertes para poder avanzar en el proceso de conquista y colonización. Ahora, de todas maneras, los indios Quilmes, por ejemplo, cuando vinieron acá, no dejaron de ser indios. Entonces, el gauchaje estaba... Había una división ahí. Y yo era indio, nosotros... A ver, los gauchos importaban telas inglesas en plena revolución industrial. Entonces, a veces, cuando me hablan del gaucho autóctono y yo les digo, pará. A ver, acá, un cierto sector importante del gauchaje estaba contento con las invasiones inglesas. Ojo, no es tanto como se piensa. Ojo, a ver... No es que se jugaron por... En realidad, acá lo que se trató de hacer a fondo fue romper con España para generar otro sistema basado en los mismos valores, pero en América. A ver, nada muy distinto a lo que se hizo en términos, a ver, políticos, si lo queremos llamar así, a lo que hizo Estados Unidos con el proceso de independencia. ¿Cuál es la sutil diferencia que uno tiene? Es que los que llegaron a Estados Unidos creían en la tolerancia religiosa, venían escapando de la contrarreforma. Los que llegaron a América son hijos de la contrarreforma. Entonces, la unidad política y religiosa, amalgamada. Claro, claro. La idea de traer la unidad cristiana, de confrontar al hereje. Entonces, es lógico, al fin y al cabo, no es lo mismo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos escaparon de eso. Mira desde qué años estamos hablando que tuvo, como es, distintas zonas tuvieron transformaciones. Y yo estoy viendo que las transformaciones más fuertes las dio la ciudadanía o salieron de la ciudadanía. ¿Estamos? Un político solo no podría llevar a cabo como es este Magno Evento, por ejemplo. Quilmes tuvo varias transformaciones. La industria con la llegada de, como es de la cervecería, es turístico por, como es este, por donde estamos, que es la costanera de Quilmes, la ribera, en 1915. Cuando esto se hace, la primer palaya bonaerense, como es este, se inaugura esto en 1915, se declara ciudad turística. Esto ha reventado. En los años 40 era glamour. Teníamos hoteles. El tranvía pasaba por acá enfrente. No nos olvidemos también que el sistema ferroviario estaba también en plena expansión. Entonces era lógico que los hijos de inmigrantes quieran conocer las costas. No había sustancial diferencia entre lo que era la costa atlántica y el río, por así decirlo. El tema es que después vino la gran contaminación. Exacto. Entonces eso dañó mucho también en el medio ambiente y la perspectiva visual de mucha gente. Ese creo que es el principal problema. Uno a veces lo ve y dice en ese sentido hay un deterioro importantísimo. Exacto. Yo ya nací con el río contaminado. Ojo, algo claro. Y hace creo que 40 años, cuatro décadas, desde el cual se decretó como es la prohibición inclusive de bañarse. Por eso le habían cambiado de nombre, de ser balneario Quilmes, le pusieron como es costanera Quilmes. Inclusive había un cartel hasta no hace mucho puesto acá en la punta, no sé si vos lo habrás visto, acá en Notamendi. Prohibido bañarse. Prohibido bañarse. Y prohibido acampar. Bueno, cada vez un macar. Ahora, ¿crees que, cuál es tu visión, porque los que peinamos canas, los históricos del río, ya estamos cansados. Estamos. ¿Puede haber alguna otra transformación? Evidentemente, esa es una pregunta que se hace un señor de 60 para arriba. Si yo tuviera 20, tu edad, evidentemente, y por lógica, que acá va a haber muchas transformaciones. ¿Verdad? Ahora, el hecho de decir... porque no sé si hay tanta. Vos me lo decías hace 40 años y estamos igual, estructuralmente. No sé si hay tanta transformación. Mirá, como es, sí hubo transformaciones, porque, por ejemplo, a partir de unos años atrás, no pocos, pero yo llegué a ver la costanera con gente, por ejemplo, acá en la Glorieta de Cervantes, chicas tomando sol en Maya. ¿Estamos? Enfrente, gente tomando sol en Maya. ¿Y qué mujeres? Por Dios. O sea, todas las chicas que trabajaban en, como es, en los negocios del centro de Quilmes, al mediodía, se venían a tomar como eso en la calle. Esto era un hervidero. boliches por todos lados. Acá teníamos, al lado tuyo, había, como es, este otro restaurante, todo estaba lleno de restaurantes, como es, este, de boliches, tenías vida nocturna, vida nocturna y urna. O sea, cambiaba el público a las 6 de la tarde, 8 de la noche. Ahí empezaba a cambiar el público. y no fue tan, como es, este, esa transformación. Nombres, de boliches, marcas de boliches. O sea, el PGR funcionaba. Y después vino la transformación, del cual, las hormigas nos empezaron a comer las paredes. Yo creo que, yo disiento ahí, en ese sentido, y creo que esto es estructural, no coyuntural. Yo creo que, hasta que no haya cambios profundos en la matriz, de las instituciones que molden el funcionamiento de la sociedad, no va a haber cambios radicales. Y el otro peligro que tenemos, o lo otro, la otra tentativa que tenemos, es lo que vos dijiste. El hecho de que se vire hacia un caudillismo otra vez exacerbado, con otros colores, con otras ideas, pero no deja de ser el hecho de que venga un intendente a salvar y a ordenar esto. Y en realidad, esto se tiene que ordenar de otra forma. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo lo que pienso es que la sociedad ha normalizado que lo que está mal puede no estar tan mal. Y esto, yo hincho mucho con esto que es clarísimo. Uno se sube a un colectivo, un tipo gritándole una mina. A ver, un delirio. Ese tipo no puede circular en la vida pública como vos, como yo, como él. No somos todos iguales. Lo que está mal, está mal. Y hasta que la sociedad no entienda que lo que está mal, está mal, y el que hace las cosas mal tiene que caminar por otro lado que el resto, no va a cambiar. Porque acá no se respeta el orden y la ley. Ese es el problema. Estamos hablando plenamente de educación. Tu punto, ¿no? Tu punto. Mira, Ariel, quiero hablar contigo de educación. ¿Qué pasa con nuestros chicos en el colegio? Que los padres sepan qué es lo que sucede realmente con los chicos en el colegio. ¿Qué pasa en nuestros barrios como es de clase media hacia abajo? ¿Qué pasa con los barrios más pobres? ¿Por qué mandan los chicos en el colegio? O sea, todo eso lo quiero charlar. Ahora, Andrés, ¿te puedo comprometer para que tengamos charlas como es, no sé si semanales, pero más a menudo para que nos cuentes? porque a mí me interesaría muchísimo cuál es el criterio que tiene hoy un muchacho de 26 años, ¿tenés 26 años? 26. 26 años, que es profesor, estás en la secundaria, te ves con los adolescentes, estamos. ¿cuál es la óptica tuya? ¿Y qué es lo que estás viendo de este mundo? Tenés un basamiento que tenés una muy buena relación con tu padre, hijo único, o sea que tenés a tu padre y a tu madre para vos solo, no lo compartís, entonces lo habrás exprimido mucho, o sea que tenés como es este, no es que empezaste a conocer la historia cuando te la empezaron a enseñar en el colegio, sino como es también hay una historia de vida que te la contaron tus viejos porque tenés muy buenas relaciones con él y tu padre es como vos, le da el pico, entonces, este, basado en esto me encantaría que hagamos un ciclo en este ciclo charlando entre nosotros que entre nosotros de pronto sigamos charlando distintos puntos, ¿eh? Obvio. ¿Te parece? Obvio que sí. ¿Estás comprometido? Obvio que sí. Y vamos a comprometer el ancla, ¿eh? para que los temas no se hagan muy largos y que después la gente, plum, nos corte, este, entonces, vamos dándole, ¿eh? Desde el ancla, lo vamos a usar al ancla, ya que está, lo vamos a usar, ¿qué te parece? No tengo ningún problema. Bueno, genial. Así que, bueno, de acá vamos a aprender, aprender mucho, de acá vamos a aprender mucho, que esa es la intención, ¿eh? Por ahora me quedó que, este, los acontecimientos que estamos viendo acá hay que destacarlo, ¿eh? ¿viste lo que pusieron en el ancla esa... la última y no la primera? ¿Cuál fue el debate abierto que tuvo la sociedad para poder entender o conocer realmente? Yo pregunto, a ver, ¿cuánto sabe la gente acá, por ejemplo, de la dictadura de Honganía o de la dictadura de Uriburu? ¿O del golpe de Estado o del golpe en el 43? ¿Cuánto saben? Poco y nada. ¿Por qué se sabe solamente sobre... o se habla o se hace foco en la última dictadura? ¿Por qué? Porque evidentemente hay una visión partidaria orientada a cierto sesgo ideológico y no realmente a la aplicación de una democracia plena. Porque con el criterio de que si la democracia es el gobierno de la mayoría, Hitler y Mussolini fueron totalmente democráticos. O sea, ese no es... A ver, esa no es una visión democrática, liberal, republicana. Esa visión viene enfocada en un sesgo particular y en una visión del mundo. Qué loco, ¿no? Bueno, amigos, como es este... Ya estás tirada la carta, vamos a seguir hablando con Andrés. Vamos a darte oportunidad para que todas las consultas que opines, porque esto es abierto, que puedas opinar. Acordate, y esto queda entre nosotros. Y acá, donde está el ancla, en este espacio, no solamente tendría que estar el ancla, sino también tendría que estar petrechos, que nos simbolice por aquella época lo que fue la batalla de Quilmes. Entonces, qué lindo es venir por acá y que el papá le pueda comentar a sus hijos, mientras que está leyendo ahí, que acá pidió Brown, qué fue esto y por qué están estos petrechos en el lugar. qué significa en la vida de cada uno de los argentinos este pedazo de tierra. ¿Te parece? Vamos a seguir hablando entre nosotros. Te espero para la próxima.